La idea es ir a Marcawasi, está bonito eh, la naturaleza, los pájaros. Bien, puente, falta poco, pero ya no más, a la vuelta. Listo guachi, seguimos, siguen la matanza, con fe, sin miedo al éxito, al matadero vamos. Nos vemos señor, buen día. Bueno, paramos un ratito acá en Winco, me comí dos plátanos nada más, estaba con hambre, agua hidratante todavía me queda, yo creo que se lo voy a comprar más arriba en Nautisha, porque sí está, que hace frío, estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar, bueno, en realidad ya se siente bastante fresco, pero también que estoy con el cuerpo un poco mojado y he parado y eso, el cuerpo se enfría un poco, así que, hora de calentarse de nuevo, y de acá siguen las subidas pesadas, aquí nomás a la izquierda nos espera, una matanza, venido, es el 12%, más o menos. Bueno, vamos yendo, con buenos ánimos, que creo que apenas vamos el 30% de la ruta, así que el siguiente esfuerzo será llegar a Nautisha. No sé si es la central, o es la bocatoma, creo que es la bocatoma, ¿verdad? ¡Pobo! ¡Toma, casigo! Ahí está toda su vida. ¡Qué bonito! Ahí al fondo se ve bien empinado. ¡Oh, oh! La viento detrás está un poco baja. Espero que sea porque estoy cargando todo el peso atrás, y no porque haya pinchado a todo esto. Me olvidé el multitool, la herramienta, me olvidé el inflador. Así que si pincho, estoy en grandes problemas. ¡Ah, qué feo! Hay que subir hacia allá arriba. Seguí subiendo. Ahí está la gente, está subiendo. Los chicos ahí al fondo subiendo. Las subidas, con paciencia nomás. Y con fe. Acá a la derecha hay unas grutas. Me empezando a sentir el cansancio. Creo yo, de que en realidad necesito digerir el plátano que he comido. Sí, pues antes de llegar a Winko, me emocioné. Empecé a pisar un poquito. No fue buena idea. ¡Qué bonito allá! ¡Súper bonito! Es que también, creo que es por la época. Como está en lluvia, estamos saliendo de la época de lluvia, se ve todo verde. No me había percatado que era bien verde por acá. Qué chévere, chévere. Qué empinada esta subida. Aunque en el ciclo computador me va acá solo... Bueno, 10%. Creo que doy la vuelta, subo unos 100 metros más y creo que ya termina la subida empinada. Pero igual, hay varias partes de ese segmento de autilla que se empinan. Esto lo he hecho en auto, no lo he hecho en bici. Lo poco que me acuerdo es así. ¡Uff! Curvita. ¿Qué sigue? Más subida. Uh, más castigo. Hay que subir todavía por allá. A ver, qué feo. Más subidas. ¡Uy! ¡Ah! Piedra. Más subida. Hay gente ahí. Hay gente que sigue subiendo por allá. Y creo que allá está la ambulancia. ¿En qué momento nos ha pasado la ambulancia? No me he dado cuenta. Pensé que la había dejado atrás. Aunque dice que habían dos ambulancias. ¡Wow! Necesito hacerle una toma acá. Allá abajo se ve la central. ¡Wow! ¡Wow! Que tal el paisaje que se ve ahí al fondo. No debería parar, pero... Todo siempre, por primera vez, se disfruta mejor. Si la madre me dio, van a entrar al baño. ¡Ja! Bueno, sigo avanzando. Bueno, oficialmente. Dos mil seis metros. Ya. Pasé de la bahía los dos mil metros. Y acá adelante. Ya. Tengo la curva. Vamos a ver qué sigue. A ver. Uh, ya está saliendo. No, ya salió el sol. Ya. Se va a complicar el tema. Bueno. No podía pedir mucho. A ver. ¿Qué hay acá? Ah, ok. Ya está más plano ya. Menos empinado. Y por acá. Menos empinado por acá. Igual hay que subir. Bueno, está bonito. Está todo verde. Puff. Pero una vez que llegue el sol ya. De repente me sacaré el mayotas. ¿Qué haré? ¿Qué hora son? Ah, siete y cuarenta. Ah, muy temprano. Muy temprano para que haga sol. Nuevamente espero que haga sol nueve. Ya estoy acá. Hay que seguir nomás. Igual se ve una pendiente. Mejor pienso poco y hago más. Un túnel. Don Manuel Prado Ugarteche. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. A ver. Ya veo algo. Ya, salí, salí, salí. Listo. Hay un carro allá arriba. Espero que no sean las setas para subir eso. Igual tengo que subir los... ¿Cuántos faltan? Dos. Mil... Mil trescientos metros más. Igual tengo que subirlos. Así que... Ya. Ah, no importa. Qué tipo de pendiente. Arrepecho. Lo que toque. Igual tengo que subir o ascender mil trescientos metros. Y bueno. Creo que en realidad lo que gastan más es cuando hay subida y bajada. ¡Oh! ¡Su madre! No. Hay que subir todo eso. Desde el fondo no se ve tan empinado. Pero desde acá... ¡Ah! Qué feo se ve. Ahí vamos de nuevo. Y ahora toca... ¡Ahhh! El nuevo desafío. El calor. Bueno, igual está fresco. La que está en sombra. Por suerte aún me queda... Reserva de agua. Hidratante. Creo que voy bien con eso. ¡Uf! Qué calor. Una cigarra por acá. Ahí van las cigarras. Ya están saliendo los insectos. Y van a empezar a picar. No estoy seguro. Pero me parece que ese es el cañón de Autisha. Y ese es el puente. El puente del cañón. Mejor avanzo a ver si hay gente allá. De una vez. Que feo duele la espalda. Vamos, vamos. Creo que... ¿Y luz? ¿Verdad, no? Todo apagano. Creo que ahí está Autisha nomás. Ahí ya. Ahí llegamos ya. Estoy recontra cansado. Creo que es por la falta de sueño. ¡Ahhh! Es que no he dormido. No he dormido nada desde allá. Así que ya llevo más de 24 horas despierto. Me está pasando factura. Necesito café. Urgente. Seguro. Ahhh. Sombra. Al fin. Uy, que frío. Ya paré en la subida. 11% de pendiente. Jeje. Mejor paro un rato. para que pase bien el camión no soy solo, hay chicos que estaban ahí detrás mío bueno vamos a empujar un poco más ya que estamos cerca ¿cuánto? 300 metros, 400 metros aumentemos la intensidad no queda nada no queda nada ay que duro acá nomás está wow que bonito está el cañón cañón de autilla ahí está se ve bonito amigos que agotado estoy así de la nada apenas habré descendido unos no sé 300, 400 metros y me ha venido el decaimiento bueno a ver también que ya voy tres horas en el sillín normalmente a la cuarta hora ya siento la fatiga bastante que me pega fuerte pero para que se siga es por el sueño porque eso no lo podía controlar ya algo de plano al fin algo de plano las cuestas muy empinadas me revientan la espalda me botan bastante 3, 4, hasta 6% me va bien ya un poquito de bajada si mi memoria no me falla esto significa que ya estoy cerca cerca del cañón empezó a correr un viento helado para que me arrepeste un poco era por acá ya ni me acuerdo buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? a ver ya se puso algo interesante el camino ¿de regreso ya? de regreso aunque no debería tirarlo tan lejos de repente hay alguien abajo acá nomás está el cañón donde hay precipicio ya acá 200 metros nomás está el puente al fin puente de Autilla puente del cañón Autilla desbloqueado que pesada que pesada esa roca creo que está creo que está creo que está además de decir que estoy reventado cansadísimo cansado por el sueño voy a recuperarme acá creo que voy a comer bastante me la voy a tomar con calma para poder recuperar fuerzas y seguir adelante San Pedro de Casta creo que está 3.000 3.200 metros yo creo que me va a tomar a 3 horas y media 4 horas llegar son las 8 y media que salga acá a las 9 llego a la 1 yo creo que el resto de competidores también estaría subiendo a Marcahuasi bajando llegaré a la 1 así que más o menos ahí me quedo hora de retomar la ruta ya al menos me mojé las mangas entré al baño tomé café ya con eso me he refrescado un poco y a ver a ver si sale listo para el segundo round creo que es el tercero se ve cerrando que feo se ve por acá este precipicio acá al costado y la arena suelta así como que si te resbalas ya no la cuentas este es el famoso puente del cañón de Autilla y aquí es donde hacen raperi vamos a ver si encuentro un lugar para tomar una foto o bueno primero para ver a ver miércoles es alto ya está su respectiva foto y nos vamos vamos faltan 2000 metros de ascenso más vamos Marcahuasi corazón sí creo yo voy a San Pedro de casa nomás casi meto la pata estaba subiendo con el ciclo computador apagado creo que es por allá subida y subida y subida acabo de ver acá al costado me ha dado vértigo acá no vas hasta el cañón ¿sabes qué? mejor por acá sí más tranquilo igual la vista está bien bonita qué bonita vista a ver parece que ahí abajo allá es donde estaba el restaurante el café y hay unos senderitos para ir pasear hacer camionetas allá abajo hay gente ahí están haciendo su camión de repente terminarán por allá no lo sé y por allá camino avanza y en algún momento llega Rajuntai lo que hago es pongo el cambio duro y me paro porque cuando esté con el cambio más suave no tengo se me va la pierna y no puedo pararme bien no puedo subirme bien a la bicicleta buenos días ¿qué horas? 9 y media una una y media debería llegar a San Pedro acá está a todo esto estoy subiendo bien lento ya subiré lo que tenga que subir uy qué bonito qué bonito por allá está bien verde el paisaje muy colorido verde con naranja amarillo qué bonitas están las flores acá está todo naranja esas flores también hay en la costa viene el carro ¿dónde me pongo? aprovechamos a ver qué hay pasando esta curva más subida obviamente pero creo que está pelando un poco si hay una una casita por dónde se subirá y de repente hay que ser vuelten si mi memoria no me falla de aquí es todo para arriba son puras zetas 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 creo que son como 8 9 no me acuerdo exactamente pero son un montón de zetas que hay que subir y esta es la primera ni siquiera la primera media ¿qué pasó? calambre bueno ¿tú crees que la altura del sillín está bien para mí? creo que está abajo como tú calcula siéntate en el sillín el pedal tiene que llegar al talón exacto entonces cuando llegue acá a la punta tienes un poquito de sobra al taco el taco llega el taco al talón yo lo bajaría un centímetro ¿lo bajas un centímetro? si si está muy alto no claro si eso si no es tu tallo no está bien ajustado te pasa factura en rutas largas o sea si o sea que es una L y eso sí pero tiene alguna deficiencia por lo tanto este timón está abajo de arreglarlo la plomita que te arrastre ahí está para eso está la Bianchi para sacar el jugo ahí hay un chico allá no sé si se ve qué feo ya bueno vamos nomás caballero ya estoy acá vamos a ver Upika será pueblo dónde estará bueno acá dice Upika échate agua para que te refresques el calor desgaza bastante acá está la pared pensé que ya está más lejos vamos nos falta mucho dos horitas llegamos para que pare todo este cerro son las setas me parece que están ahí en la pista altimetría elevación dos mil seiscientos treinta dos mil trescientos ya ni puedo hablar dos mil trescientos sesenta y dos qué duro batallera esta subida ya me estaba emocionado que de repente había algo pero yo creo que están doblando la curva y están viendo cómo ceder el paso los que vienen en contra ya pensé que estaba en la meta iluso así que he subido bastante faltan más curvas ahí arriba falta más ah si había algo bienvenidos a Huachupampa una hora más una hora más dice si más o menos una hora falta con fe vamos el sol hace calor y la sombra hace frío a ver cuatrocientos dos mil cuatrocientos sesenta y ocho metros sobre el nivel del mar el problema de estas pendientes es que siento que no avanzó nada o sea bueno si estoy avanzando pero avanzo despacio bueno desde donde pensé estaba dos mil cien creo dos mil dos mil algo siguiendo la lógica apenas he subido cuatrocientos metros en sensaciones espero un poco más parece como si hubiese hecho más porque estoy más agotado pero bueno eso es pero el lado de allá se ven nubes medias cargadas o sea tan blancas cuando se pone ya gris ya es lluvia pero parece que para el lado de allá va a llover porque todas las nubes están yendo para ese lado acá lloverán no sé hay un par de nubes chiquitas aquí ¿cuántas setas faltarán? ni idea la verdad es que ni siquiera he contado cuántas voy veamos desde acá arriba no se ve a ver acabo de revisar el google maps por suerte acá hay señal esta es la última curva de esta montaña hay que seguir de frente por allá por ese camino que va por allá hay que guardear esto de aquí y quedan como tres setas más tres o cuatro setas más se siente una brisa un poquito fría fresca está cambiando un poquito el panorama también en algún momento tengo que ver un puente para cruzar esta quebrada acá hay líneas de descenso parece como si hubiese una central que debería haber una hidroeléctrica cerca sigamos por allá en algún momento empalmamos con el cerro que está por allá por ese lado bueno se está complicando la cosa ahí al fondo está un poquito cargado pero acá atrás está la neblina por allá entonces pero no sabemos pero no sé cuánto va a durar parece que hay riesgo de neblina o que llueva significa que hay que acelerar el paso nomás oh esta es la seta hay que subir por acá entonces hay que subir este cerro estoy un poco confundido estoy cansado y para llegar a San Pedro de Casta hay que ir por allá arriba de repente por ahí es esta calle de aguas grande debe tener metro y medio de espesor o dos metros vamos nomás a su madre ahí arriba hay que subir ahí arriba yo que estaba cantando victoria no ya la vi hay que ir por allá por ese lado al menos ya lo visualicé ahora hay que hacerlo nomás uy caramba uy está feo acá al frente me parece que hay viento cruzado una nube se mueve para acá el fondo para allá por ahí vine así que cuando regrese me voy a tocar cruzarme con esas nubes que terrible oh que feo vamos espero que sea la última la última bueno la última curva la última zeta vamos 2740 metros sobre el nivel del mar y espero que sea la última curva para comparar estoy más o menos como al nivel de canta en cuanto a altura me tomé 30 minutos más para terminar estoy reventado he comido 5 barritas he echado coca he tomado una botella de hidratante se me está acabando el agua y el Gatorade me quedan dos geles en caso de emergencia siento que me viene el bajón los utilizo vamos vamos cada vez más cerca de la meta en casi 2.800 metros parece que han puesto así por seguridad para que no me entren las piernas no me dan y el cuerpo reventado hay gente que ya está bajando ya ¿ya ha terminado ya? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está Marco? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿cuánto falta? 15 minutos ¿no? falta poquísimo si ya está acá ya llega a San Pedro ya está ¿está bien? es el cartel del cielo azul va a llover mira la mía como está abajo si está todo feo yo creo que subo tomo la foto y bajo el toque ya no como nada fíjame que tomas mi cafecito y luego ahí arranque ya entonces voy a subir y de ahí me voy a la plaza si es que no nos vemos cuídate ahí hay una gente también que está subiendo recién ahorita nos vemos después ¡ah laos! ¡nos vemos! ¡chao! bueno ahí está eso es calculo yo hay que subir 200 metros más cuando tengo cara serio es porque estoy reventado ya no me quedan ni piernas ni físico pero bueno lo único que me queda hacer es seguir para adelante nomás no pensé que iba a ser tan duro pero bueno ascendí casi 2000 metros de altura bueno parece que acá tocará un tronito de descenso ok no quiero descender ya quiero subir y llegar allá allá quiero llegar bienvenidos a San Pedro de Casta bueno acá está el portón pero falta llegar al pueblo no no quiero bajar no quiero bajar porque después tengo que subir todo eso que es frío bueno bueno en parte la bajada alegra un poco porque cambia ritmo ya estaba saturado de subida 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 entre 9 y 12% y ahora por dónde subir por ahí arriba no más subida está mal empezó ya a ver está cayendo gotas de lluvia justo llegando San Pedro de Casta así me recibes espero que sean gotitas chiquitas a ver opción A busco refugio me bajo un árbol y espero que pase la lluvia opción B sigo subiendo me mojo pero llego está chispeando pero hay sol no sé ojalá que caiga otra suave no más qué bonito puente probablemente acá no caiga lluvia quiero ir quiero ir acá de vaca la nube que está lloviendo parece que es esta de acá la que está cargada toda esta y parece que está viniendo para acá medio para allá medio para allá está el viento entonces probablemente se vaya esa nube y empieza a llevar más para allá así que de repente se va la lluvia voy a seguir avanzando espero que esté a la vuelta de eso de allá estoy tan reventado aquí al frente no sé si se ve pero es San Pedro de Casta aquí están las casas creo que falta subirnos recorrer unos 200 metros más hacia adelante o 300 metros de repente para llegar a la entrada esta me ha costado un montón eso que antes ya he hecho 2000 positivos creo que es el terreno el terreno ha estado muy empinado y ha sido una ruta casi la mitad de la ruta ha sido así empinada de Autisha hasta acá en realidad creo que desde antes de este winco se pone empinado desde este winco se pone empinado por partes pero en Autisha ya es 9 12% ya no baja de 9 en el norte de Marcahuasi está muy lejos muy fuera de mi alcance qué bonito cómo te recibe San Pedro de Casta pone entrada bien bonita bonito nos vemos cuídate qué feo pero ya llegué bienvenidos a San Pedro de Casta listo desbloqueado para buscar a Moisés dónde estará dijo que de acá el letrero por ahí cachimbo bien duro no de Autisha empieza lo bravo arriba la pendiente la pendiente que nunca para esta ruta por más de que sea 1.100 3.100 perdón y Wunco sea Wansha Wansha sea 3.400 está más duro porque empieza bien bien empinado en cambio allá lo otro es mucho más manejable ok esta es la situación estoy reventado lo vi todo en la cancha y a dos jalopas ahí está la bici cumplió su cometido la bici hizo lo que tenía que hacer el ciclista es otra historia por allá hay un bus un bus de salida para los chicos que no quieran hacer descenso y hay bastante gente que se está subiendo y van a bajar ya ¿cuál es el problema? neblina neblina y posiblemente lluvia yo por mí lo pongo en el bus y de pasada duermo todo el camino porque igual tengo que manejar hasta Lima el gran problema es que voy a rejar a que se maltrate la bicicleta se va a rayar el cuadro y no lamentablemente no puedo exponer a eso así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a comer voy a descansar 30 o 45 minutos y voy a intentar descender no estoy seguro si lo puedo hacer pero igual no me queda otra acaba de partir el bus bueno ya no hay opción me toca descender lo que voy a hacer lo que voy a hacer